Hola amigos de YouTube y de Facebook, bienvenidos una vez más a un video aquí en Globo Chasti, especial navideño. Bueno, hoy les enseñaré a hacer una vela navideña, para eso vamos a necesitar los siguientes materiales. Bueno, primeramente vamos a hacerle dos hoyitos a nuestro fibra set o tabla de madera o alguna base que consigan. Y vamos a amarrarle nuestro hilo. Y lo amarramos. Bueno, ahora necesitamos globo del número 12, calibrado a 10 pulgadas. Hagan un clúster. Vemos ya, van a amarrarlo a su tabla. Ahora coloquen un clúster del número 12 a 9 pulgadas. Aquí lo tenemos ya, en este caso va a ser verde limón. Se va a perder con la pantalla, ¿verdad? Aquí está. Lo van a poner igual. Así. Ahora inflen globo del número 9, calibrado a 7 pulgadas. Y lo vamos a combinar rojo y blanco. Aquí lo tenemos ya. Vamos a poner uno y uno. Y lo vamos a colocar. Coloquen 7. Querido Santa Claus. Este año me porté bien. Creo que le enseñé a mucha gente. Yo creo que ya me merezco algo, ¿no? ¿No crees? Nunca he sido tu cliente, pero ya es justo y necesario, ¿no? Bueno, ya que pusieron sus 7 clústeres, yo aquí en el piso le puse papel para que no tenga contacto el globo con el piso sucio y se vaya a reventar. Bueno, ahora para colocar la flama necesitamos un taper de 27 pulgadas. En esta ocasión lo va a poner oro. Y la vamos a sujetar con un globo 260 o 160. Bueno, pues ya tenemos casi terminada la vela. Ahora necesitamos unas hojas de 24 pulgadas navideñas. Especialmente son estas que se usan para las nochebuenas, arreglos navideños. Bueno, ya casi queda terminada nuestra vela. Si quieren la pueden dejar así, pues le podemos poner algunos toques para que se vea más bonita. En este caso yo hice florecitas en color oro con 260. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Especial navideño, la vela navideña. Espero les haya gustado. Si es así, denle me gusta. Bueno, nos vemos. Soy su amigo Charlie y al final del video hay todas nuestras direcciones de Facebook, correo electrónico, en donde nos puedes localizar, cómo hacer tus pedidos, las páginas de internet. Ahí va a aparecer todo al final del video. Nos vemos. Cuídense. Y esto es Globo Chasti. Feliz Navidad. Seguimos adelante. Y si te preguntan, ¿en dónde aprendiste? Diles que en Globo Chasti. Hola mi gente. Si quiere aprender a decorar, solo en este canal con Chasti lo puede lograr. Se 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 puede lograr Se puede lograr Se puede lograr Y te lo dice Jorgito Que con la enseñanza de Chasti Lo puedes lograr